Antifama llega gracias a Estudio de Grabación Profesional Alerta Record Hola chicos Antifama, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa de esta nueva temporada con el segmento Bandas de Rock. En esta oportunidad tenemos a la banda invitada 3 con el tema musical Al Natural. Yo no te quiero porque seas linda La belleza es temporal y lo nuestro es mucho más Yo no te quiero por tu ropa fina Tú me gustas así, así al natural Pues tus defectos y manías Son como dulces tironías Con algo que no es parcerial Y que no puedo explicar, amor Yo te quiero por como vistas Por tu manera de soñar Y aunque seas fecha Y no te guste cocinar Por como cambias Con tu sonrisa al día Te lo digo y de verdad Yo te voy a amar, sí Yo te quiero desde tu sonrisa, sí, sí, sí Hasta tu forma de andar Me sabes hipnotizar Yo te quiero más día a día Tú me gustas así, así, sin más fijas Tú me gustas así, así, sin más fijas Pues tus defectos y manías Son como dulces tironías Con algo que no es parcerial Y que no puedo explicar, amor Yo te quiero por como vistas Por tu manera de soñar Y aunque sea fecha Y aunque sea fecha Y no te guste cocinar Por como cambias Con tu sonrisa al día Te lo digo y de verdad Yo te voy a amar, sí Y aunque sea fecha Y no te guste cocinar y manías, son como dulces ironías, por algo que no es material, y que no puedo explicar a vos, por como vistas, por tu manera de sonrear, y aunque te acerque, y no te guste cocinar, por como cabias, con tu sonrisa el día, de lo mío y de verdad, yo te voy a amar así. Esta fue la presentación de la banda 3, a continuación vamos a conocer un poco más a cada uno de sus integrantes, David, cuéntanos un poco de cómo así nació la idea de formar este grupo. El grupo estaba formado hace bastante tiempo, a Misael, a la Giza lo conozco desde que tengo 6 años, y a la Giza de que tenemos 11 años, tenemos una amistad bastante larga, casi 20 años, pero recién decidimos tocar en los pubs, o salir al público a tocar hace más o menos un año, ahora ha sido. ¿Y por qué 3? Bueno, a pesar de la explicación obvia que somos 3, sí, este, bueno, era 3, hubieron bastantes nombres, y decidimos que era un nombre simple, quizás fácil de recordar. ¿Cuántos temas musicales ya han producido actualmente? Ahora tenemos un tema lanzado, que es A Natural, que hemos tocado, estamos grabando en el 80% ya de la segunda canción, y es parte de una producción que van a tener 6 canciones, que yo creo que a fin de año, a inicios del año que viene, ya se ha terminado todo. Misael, ¿alguna anécdota que te recuerdas desde tus conciertos? Ya que es ahora último, que nos fuimos a Hilo, que estuvimos en una presentación por ahí, y creo que eso también es importante, porque eso reafirma también la confianza y la amistad que existe entre los 3, ¿no? Básicamente eso, y que también nos gusta hacer buena música, nos encanta la música. ¿Cómo así te inspiraste para crear la canción A Natural? Un poco de... cansado un poco de las canciones cursis y diabéticas, así hablando de amor, ¿no? Y pienso que las relaciones reales son las relaciones en las que acietas a la persona con lo malo y con lo bueno, ¿no? Más a veces con lo malo, y a veces quizás nos enamoramos más de lo malo que de lo bueno. Entonces eso, las relaciones naturales, ¿no? Sin filtro, sin maquillaje, así. Por eso la canción de eso se trata, y la letra dice eso, ¿no? Y con tus defectos y con tus manías, así. Tenemos un fanpage en el Facebook, ustedes colocan la palabra 3 y nos ubican, sale en la descripción bandas de acneña de rock y pop, en la cual van a poder encontrar justamente las fotos de las últimas presentaciones que tenemos, las próximas tocadas también que se vienen, y cuando tocamos obviamente subimos material para que la gente se entere de que estamos vigentes siempre. Muy bien chicos, esto ha sido todo por hoy, y nos vemos la próxima semana en un nuevo segmento de bandas de rock.